El camino estuvo muy difícil Las vivencias no se olvidan Desde Honduras fuimos batallando Por rascarle en esta vida Somos gente muy sencilla Pero sabemos dar guerra en la movida Muchos se burlaron de nosotros E intentaron humillarnos Hoy nos miran recio y para arriba Y hoy nos piden ayudarlos Con los pies descalzos caminamos La pobreza hoy superamos La sangre que atracha orgullosos La portamos en las venas Batallamos desde morros La perreamos, esa es la mera verdad Siempre derechitos y de arranque Y a su tequilita, un buen bucanitas Cervezas bien frías, mujeres bonitas El oro Nos gusta andar brillando como debe ser Es de ley Que sabemos responder con la familia Pa' lograrlo un día Arriesgamos nuestras vidas Para todo hay un porqué Y así dicen los corridos reales De su compa Julio García Y esto va para los hermanos Flores Cruz Y arriba Honduras mi viejo No fue pan comido La libramos Fue difícil Lo es sencillo Le metimos fe Ya remangamos Y hoy andamos bien al tiro Son vivencias que hoy en día Nos mantienen Con los pies bien en el piso A la Virgencita Encomendamos nuestras vidas Y destinos Y hasta el día de hoy Nos ha cuidado Y nos mantiene bendecidos No paramos Generamos Carecimos Más brincamos El abismo La pasada es dura Mucha más Dura es el hambre En nuestra tierra La pobre será bastante Y hoy salimos adelante Eso quedó atrás ¿Quién diría Que aquellos chamaquillos Lograrían tantas cosas? Hoy callamos Varias bocas De la gente Que nomás Nos dio pa' atrás Son dura Ripa Por acá Las trocas bien duras Contentos Pisteando Bien acompañados Nos miran Paseando Enjollados Los tiempos Han cambiado Y nos miran bien Siempre al cielo Que hace un tequilita Un buen bucanitas Cervezas bien frías Mujeres bonitas El oro Nos gusta andar brillando Como debe ser Es de ley Que sabemos responder Por la familia Pa' lograrnos Y arriesgamos Nuestras vidas Para todo Hay un porqué La familia Cervezas bien fría Y arriesgamos Cervezas bien fría ¡Gracias!